Nosotros ahorita estamos aquí y supuestamente de aquí para acá es que está acoñetado Exacto De aquí tiene que estar acoñetado hasta Panakire completo porque de por si cuando entramos Panakire vamos a preguntar más adelante como está la valla pero ahí no se ve sabes que lo único que sería es este después en el cruce creo que hay un par de casos ya no hay más nada para adelante No pince porque vas a acoñetar más el camión Si la vaina sigue sumamente ladilla va a ser más ladilla y devolvete por el otro lado porque es más ladilla no ser una peladera de bola mejor ¿Cuántos kilómetros hay? Exacto, entiendo Es más o menos Es relativo Es la misma distancia Estamos donde es que tú dijiste Marca el río Marca el río No, ya va Ahí no dice usted está aquí Ahí no dice usted está aquí Ahí no dice usted está aquí Ahí no está el cartel Vamos a ponerle la pega Vamos a ponerle la pega y empieza Otra vez Haz una recta primero No, pero haz el río Marca está patroleado Marca está patroleado Estamos aquí El río El río Ponle piedras Esto aquí es para la piedra Hay piedras Hay piedras Esto está más grande que para la piedra Y nosotros entramos aquí ¿Cómo estás filmando eso? No vale No, no ¿Tú crees? Ahí va Ahí va Ya va Ya va Espérate No podía faltar Aquí está la playa Marico No No